Los Pericos de Puebla tienen vida en la Serie del Rey. Ayer se quedaron con la victoria en el Juego 4 con pizarra final de 4 carreras por 2 sobre los Algodoneros de Unión Laguna. Nuevamente una gran entrada en el Parque de los Hermanos Cerdán de todos estos aficionados que han impulsado a los Pericos para ponerse a 2 a 2 en esta Serie del Rey y forzar a un sexto juego. El picho abridor de Rudy Acosta falló en la segunda entrada y los Algodoneros tuvieron ventaja en dos ocasiones en el juego, pero en ambas los emplumados volvieron a igualar. Fue en la cuarta entrada cuando Pericos hizo rally de 3 carreras que marcó la diferencia en el juego, pues nunca más soltaron la ventaja. Funcionó el picheo de relevo con Jesús Huerta que se anotó la victoria, pero también con la labor en el montículo de Roel Ramírez, de Luis Santos y de Elkin Alcalá. Los Pericos tendrán hoy su último juego como local de la temporada, el quinto de esta Serie del Rey en el que buscarán tomar ventaja antes de viajar para el sexto juego, que será el viernes en el Parque Revolución de la Laguna, sede también de un séptimo juego en caso de ser necesario. Hay que ser campeón donde sea, esa es la meta, ese es el sueño de todos nosotros que nos venimos esforzando de una manera impresionante antes de llegar al playoff. Hoy forzamos a un juego seis, ambas novenas, vamos a ir a un quinto juego, estamos en nuestra casa, hoy por hoy estamos haciendo valer nuestra casa, estamos peleando de una manera espectacular para todos nosotros y lo mejor para nosotros es que nuestra afición se va con un buen sabor a descansar a casa. Sabemos que es Bay Hall, sabemos que estas situaciones pasan, el primer juego no pude dar el salvamento a mi equipo, no pude ayudar a mi equipo, pero en esto nosotros simplemente tenemos que pasar la página, pasar la página, sabemos que los días malos solo duran 24 horas y hoy gracias a Dios se dio, se dio el salvamento, se empacó la serie y aquí estamos. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Sport.